Voy a cantar un corrido a todos los inmigrantes que partieron algún día a los Estados Unidos Han dejado a su familia para obtener mejor vida Al cruzar ya la frontera unos corrieron con suerte se encuentran ya trabajando para ayudar a su gente Otros están sepultados allá encontraron la muerte La policía e inmigración en una forma cobarde han disparado a matar a uno que otro inmigrante Aun con las manos en alto no alcanzaron el perdón En el estado de Puebla también se encuentra de luto Porque le han matado gente la policía e inmigración Algunos por defenderse les aplicaron la pena de muerte A todos los inmigrantes les mandamos un saludo Cuídense de los racistas que matan gente por gusto Porque ellos no quieren ver que también son invasores Yo también tengo mi gente en los Estados Unidos Y en el estado de Puebla dos viejitos los esperan Uno es don Erasmo Gómez y dos de Azara Castillo